gente pues ahora sí que ya nos enfadamos estar aquí en el canal ya vamos para afuera pues al parecer fue un un epic fail porque qué onda gente pues no nos quedamos con las ganas de encontrar algo acabamos de sacar otro punto y nos manda este parque que si lo ven ahora sí que voy a tratar de apagar el flash no se ve bien pero el parque está solo nos mandó aquí esta banca aquí exactamente se las enseñaría pero no soy pobre y aquí la aplicación nos mandó esta banca bueno esta zona pedimos algo de terror también y estaba cerca del punto pero nada más nos mandó aquí y estamos explorando aquí el parquecito a ver qué sale caracoles pues al parecer nuestro segundo punto raza fue un fake también pero pues mínimo no a la verga pareció un bella web parecía como una cabeza su mano se ve me enfoca bien y parecía como que alguien se estuviera asomando ahí pero no era nadie nada más era mi mente jugando conmigo mismo pues este es un pedacito de un vídeo extra gente del segundo del tercer punto randonautista randonautica que nos mandó nos mandó este parquecito está cerca de macro plaza y pues nos mandó a esta zona esta zona de esta banca y pues al parecer no hay nada vamos buscando a ver qué encontramos y al parecer no hay nada también porque luego luego nos salió este güey pues pedimos algo sobrenatural otra vez y nada este árbol se ve macabrón sin la luz saludo macabrón y ahí arriba ya sé pero si la verdad este parquecito ya está solo ya está esa luz que ven allá gente como de es macro plaza y pues ahora sí que que segundo epic fail de la noche pero pues mínimo salimos para que no se pierda la costumbre miren allá está el sal es mamada pues ahora sí que ya gente ahora sí finalizamos el vídeo del día de hoy espero les guste dejen su like comenten para más vídeos de randonautica la verga a ver si ahora sí nos sale algo chingón algo perrón para que salmen ahora sí que los chingadasos gente sin más ahora sí me despido yo soy Tony Castillo ¿tú quién eres güey? y yo soy Juanas Gasca de nuestra parte esto sería todo bye